Ayer quedó inaugurado el mercado de época romántica, feria agroalimentaria y artesanal que se enmarca en la octava edición de Algeciras Entre Mares, la fiesta de las culturas del Estrecho. El mercado se encuentra en el ruedo de la Plaza de Toros de las Palomas y estará abierto a la ciudadanía hasta el próximo domingo 25. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación Recrearte, la Asociación de Artesanos y un barrio de todos.